¡Hola campaneros y campaneras! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Campanas Navarras. En el vídeo de hoy está un poco oscuro el campanario por una nueva razón. Aquí ha llegado una caja y hay como varios circulitos así de este tipo por todo el campanario y mucho cable, cables por todos lados que se irán escondiendo poco a poco. Pero bueno, aquí vemos que hay un interruptor y que está enchufado. Entonces vamos a probar a darle, ¿no? Bueno, pues... ¡Uy! Se ha venido una luz. ¡Madre mía! ¡Qué chulo, ¿no? Bueno, pues esta es la nueva iluminación del campanario. Bueno, pues me ha costado bastante hacerlo, pero bastante, porque al final, bueno, pues cuesta, cuesta un poco hacerlo. Por ejemplo, entreponer todos los focos, la caja... La caja venía con uno de los focos, que creo que el foco era este. Este venía o este o este otro. Con... No me acuerdo cuál... No, este, con este. Con este cable, con este foco venía esta caja. Entonces, yo estaba aquí puesto en un agujero. Este... Este tipo de cajas son de cuando se va la luz, esto tiene un foco. Y aquí dentro, unas baterías. Entonces, las baterías se van cargando por energía a 220 por transformador. Esta caja tiene un pequeño transformador dentro. Que ahora, a ver si puedo abrir la caja y os lo enseño. A ver si puedo abrirla y os enseño el... Cómo está dentro. Entonces, esta caja tiene un pequeño transformador dentro. Ese transformador iba con unos cables a unas baterías. A las baterías que están por aquí abajo, en la parte de abajo. Pero... Esas baterías es como... Que cuando se iba la luz, los focos... El foco se encendía. Pero yo eso no quería. Yo quería que cuando yo se le diese a un botón, se encendiese la luz. Y eso lo conseguí. Los cables que iban a las patillas de las baterías, los cambié a los focos. A todos los focos. Y funcionaron. Y entonces, ya he metido como 5 o 6... No sé cuándo. 1, 2, 3, 4... 5 focos... Uy, que se apaga, perdón. Bueno... He metido a esta caja. Que funcionan todos súper bien. Y bueno... Os voy a enseñar otro foco que también quería poner, pero no he podido. Vale. Es este pequeño foco. Que yo creo que es de voltaje 220. Porque yo lo he puesto al transformador del campanario. Pero... Pues no ha funcionado. Entonces, bueno. Pues de momento, lo miraré a energea 220. Le pondré un enchufe y probaré a ver si es 220. Porque este tiene pinta de alumbrar más. Y claro... Esta parte del medio, pues no está muy alumbrada. Entonces, si este lo podría poner aquí... Iría directo a esta campana. Y alumbraría esta parte un poco más. Puse el foco que teníamos antes, ya que el grande. Uno parecido a este. Que teníamos... Ese está roto, por ejemplo. Sí, ese es el roto. Pues este no sé dónde lo tengo. Lo puse, pero... Era como un poco fail. Había... Entonces puse dos focos. Este y este. Y no alumbraban casi nada. Entonces puse ese foco. Pero ese alumbraba mucho. Tapaba mucho la iluminación de estos focos. Entonces, bueno, pues... Se decidió. Y al final... No se puso ese foco. Entonces, esta mañana he puesto... He añadido este foco. Este foco. Y aquel foco. Y quiero poner otro en la parte de atrás de aquella campana. Para alumbrar. Pero queda súper bien. Estos días... Antes de fiestas de Olite. Que es el día 13. El miércoles que viene es el cohete. Intentaré esconder un poco más todos estos cables. Alargar alguno. Porque veis, este no puedo meterlo por aquí. Este tampoco. Este tampoco puedo meterlo por aquí abajo. Entonces, bueno. Pues ir escondiendo. Ir escondiendo todos los cables. Poco a poco. Poniéndolos bien. Pegando los focos. Porque no están pegados. Cualquier día este, por ejemplo, se puede caer. Entonces, voy a probar a colocarlo. Pero eso. Las campanas, por ejemplo, voltean. Si yo les doy, no pega el foco. Este no pega nada. No pega la caja. Roza un poco. Pero no pega. Este se echa un poco de aquí. Porque puse aquí unas marcas. Donde tenía que ir cada torre. Y entonces, bueno. Funcionan todos bien. Entonces yo, si volteo. Veis. Que no. Que no pega. Eso sí. Se frena. Esta campana es como. Ah, vale. Ahora ha pegado con el foco. Pero vamos. Vuelve ya súper bien. Otra cosa que quería comentar. Aún no compro los motores para las reductoras de esta torre que lleva ya mucho tiempo. Lleva ya más del verano. Desde marzo o así sin sus motores. Se rompieron los tres. Pues primero se rompió el de la grande, este. Primero se rompió este. Después se rompió el de la pequeña. Y después se rompió este. Y dejaron de voltear. Pero tengo que comprar todos los cables, todos los motores. Bueno, no, los cables no, porque total la instalación está hecha entera. O sea, veis. Solo tengo que poner el motor, ponerle la bracederita y ponerle los cables. Este igual. Y en la pequeña igual. Aquí sigo teniendo los interruptores. Sigo teniendo aquí todos los tres interruptores. De las tres campanas. De la pequeña. De la del medio. Y de la grande. De la San Miguel. Que es esta, la pequeña. De la San Fermín. La del medio. Y de la Santa María de la Auditoria, que es la romana de arriba. Después, estos interruptores me están volviendo ya loco. Porque no hacen más que, ves, despegarse. Se despegan. Entonces, bueno. Todas las campanas voltean bien. Ahí está. Bueno, pues ahora le tengo quitada la goma. Le tengo que poner otra vez el cable. Tiene aquí su cable. Con su USB. Con su conexión USB. Tiene aquí el cable y tengo el no. Y después, bueno, pues todavía su martillo sigue bien. Yo, normalmente, si algo tengo que tocar, toco con el martillo. Con el cacharito este. Y eso. Y algún foco. Tengo que quitarle lo que es. Esto de metal. Que era para enganchar. Es para enganchar a esa caja. Tengo que poner... Eso. Tapar un poco los cables. Alguno alargarlo un poco. Porque de alguno va justo. Me he quedado hoy. Compré hace nada siete metros de cable. Lo utilicé para un estilo cuadro de luz de esos. Para un próximo proyecto. Y para esto. O sea, y he gastado los siete metros de cable. El lunes compré tres. Y ayer compré cuatro metros. O sea, es un poco... Barbaridad. El lunes compré tres. Ayer compré cuatro. Y bueno, pues ya me he quedado sin cable. ¿Vale? Para este foco... ¿Cuál es? Sí, este. Para este foco he tenido que empalmar un pedacito. Y aquí hay una regleta. Y el otro pedacito que mete a la regleta de dentro. A la general. Os voy a enseñar. Voy a intentar enseñar. Voy a intentar abrir la caja. Para enseñaros cómo es por dentro. Vale, chicos. Ya he abierto la caja. Esta es la tapa. Que hay que abrirla con destornillador. Porque, bueno, se puede cerrar. Bueno, pues este es el interior de la caja. Vale. Os voy a enseñar un poco más a fondo cómo es por dentro. Lo primero llega a la energía 220 por aquí. Que es este cable que baja a la largadera y enchuja aquí 220. Después lo llevo al interruptor, al térmico. Lo llevo aquí, al térmico. Después hay un cable que va a la regleta blanca. Que la regleta blanca sube energía de abajo y del térmico. Y lleva los cables del transformador. Que son esos cables que enganchan ahí. Y esta pequeña caja azul es lo que transforma la energía. Es lo que transforma la energía. Eso por la placa va hasta esos dos cables rojos. A ese cable rojo y a ese cable negro. Que ese cable iba a las baterías. Allá al fondo. Estas baterías. Ahí estaban las patillas. Entonces tengo ahí las... Lo que son las... Eso las... De ahí cogí los cables. Entonces estas dos regletas negras. Son esta y esa. Son las que juntan los focos. La que coge toda la energía de los... La que lleva toda la energía a todos los focos del campanario. Después tenemos ahí la lucecita verde. Que nos indica también si está apagado o está encendido. Se enciende todo. Y eso. Aquel... Esta pequeña regletita negra. Ahí debería ir el foco. Lo que es... Los focos. Los focos estos. Ahí debería ir conectado el foco. Y los... El cable rojo y el negro. De estos. Este. A ver. Este y este. A las baterías. Que las baterías yo ya no las utilizo para nada. Que... Pero bueno. Pues tampoco me estorban. Para trabajar. Si tengo que meter un foco. Lo meto por un agujero de estos. Y lo engancho a las dos regletas esas. Un cable a cada lado. Los engancho. Y queda perfecto. Eso. Y ya tenemos que meter un foco. A la regleta negra debería ir el foco. ¿Por qué? Porque el cable negro y el rojo aparte de dar energía a las baterías cuando está enchufado. Y cuando se desenchufa. Se encargan esos cables de dar la energía que está en las baterías al foco. Pero en este caso hemos quitado eso de ahí y lo hemos puesto a los focos. Para que nos funcione todo cuando nosotros queramos. Si yo quiero apagar le doy al botón y lo apago. Si yo quiero encender le doy al botón y lo enciendo. Entonces. Voy a tapar la caja porque si no... La... El cacharros que se despega y eso no quiero. Entonces voy a poner la tapa rápidamente. Vale. Ya he puesto la tapa. Bueno. Pues en conclusión, como veis, estos focos no dan mucha luz. Por eso he puesto tantos. Antes solo tenía dos y daban muy poca luz. Entonces ahora he puesto muchos más. Y ahora, bueno, pues dan la luz suficiente para iluminar la mayoría de las campanas. Os voy a explicar para qué lado va cada foco. En este caso, el primero este está aquí tumbado. Debería estarse un poco más reclinado. Porque este va para la campana mayor. Para este. Este va para este. Este iba... En principio iba para la campana mayor también. Pero en este caso, como esta parte está tan poco iluminada. Le tengo que poner un poco de luz. Este foco de aquí va para este... Esta campana de aquí para este lado. Vale. Este foco se ve que va para esta campana. Porque si no, no se alumbra nada. Si no, mira. Si quito yo este foco, se alumbra poquito. Entonces lo pongo y me sale el... Y sale perfecto. Después, a este foco va a este lado de aquí también. A esta otra torre, a esta campana. Está un poco reclinado. Tengo que ponerlo más recto esto también. Intentaré que no pegue aquí con la campana pequeña. Entonces lo colocaré como pueda. Y bueno. Pues el último foco, que es este. Da para esta torre de aquí. Porque si no, no alumbramos nada. Esta ya alumbra poco. Ya recibe energía. Ya recibe luz. Un poco de este foco. Más o menos que da un poco así se haya. Entonces. Eso. Ya os he explicado. Es para apagar y encender. Es muy fácil. Apagamos. Todo apagado. Todo completamente se apaga. Y si le doy, se enciende todo. O sea. Se enciende todo desde aquí. Si algún día, cuando esté grabando. Veis que se apaga. No os preocupéis. Porque es porque se habrá saltado este plomo. Se habrán saltado. Como si dijésemos en nuestro campanero. Se han saltado los plomos. Porque esto es una pastilla. Un térmico de plomo. Entonces que. Cuando recibe. Pues más energía. De la que tiene que recibir. Pues. Eh. Pues. Se cae el plomo. Se funde el plomo. Y se nos quedaría el campanario. A oscuras. Es como si dijésemos. Este. Se funde con más. Más seguido. Que por ejemplo. El de la campana mayor. Por ejemplo. Este. Puede aguantar. Más subidas y bajadas. Que este. Porque este es más antiguo que este. Entonces. Bueno. Si este se apaga. Se nos. Se nos queda todo oscuras. Pero bueno. Este. Se sube fácil. Entonces. Bueno. Pues. Ya está. Esto es. Todas las novedades que os quería contar yo del campanario. Así que bueno. Espero. Intentaré hacer ahora un volteo. De estas cuatro campanas con esta. Con la iluminación nueva. Intentaré. Con toda la. Esta iluminación. Tan chula que hemos puesto. Entonces. Ya. Llega al final del vídeo. O sea que. Suscribiros. Darle like. Por favor. A ver si conseguimos llegar. En. En poco. A los. Trescientos. Que tenemos como. Doscientos. No sé. Como a los doscientos. Doscientos cincuenta. O así. Doscientos treinta. Doscientos cuarenta. Tengo. Así que si le dais like. Y os suscribís. Que es gratis. Pues me ayudáis bastante. Así que bueno. Pues este vídeo ha finalizado. Así que hasta luego. Campaneros.